Pazcuaro de fiesta, Pazcuaro no solo con un escenario, sino con dos escenarios, este y este, dos escenarios. Estamos contando con dos escenarios muchachos, se pone un grupo y se pone un grupo y se pone el otro en el otro escenario, Pazcuaro está de fiesta. Hola, qué tal, saludos a todos, Pazcuaro de fiesta, como les dije, dos escenarios, no, 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 no. Muchas gracias. Ay, nomás para las cocas, como dicen, ¿verdad? Saludos a todos. No, pero ven de tomar a ese muchacho. La última valla se da bonito en los tacones que no eran suyos. Vamos para acá, miren toda la gente, qué padre los puestos, todo está bien bonito, todo está bien bonito. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién no se recuerda de esa canción? ¡Ay, nomás! ¿Se acuerdan cuando iban a los bailes? ¿Y cómo? ¿Y cómo hacían el pelazo? Saludos a Arturo, saludos a Rosy. Los puestos, la verdad. Y luego la feria ya la están poniendo, lo que son los juegos mecánicos, todo. La verdad que Pazcuaro se voló la barra. Se voló la barra. Y esto, esto no lo organizó lo que es el ayuntamiento, ni nada de eso. Esto lo organizaron los mismos músicos para la patrona de la música, Santa Cecilia. Hola, José. Saludos. Pazcuaro de fiesta. Por la patrona Santa Cecilia. Miren, contamos con dos escenarios. Miren, contamos con dos escenarios. No me hagan ganas de bailar, muchachos. Miren, contamos con dos escenarios. Miren, contamos con dos escenarios. Miren, contamos con dos escenarios. Estás organizando, contamos con dos escenarios. Y como les dije, aquí no es el ayuntamiento, aquí no es Pascuero, lo que es el gobierno de Pascuero, no, fue su misma gente que armó este reventón para Santa Cecilia, la verdad se la rifaron y bien, hola María de Jesús, saludos, que tal, como estas, saluditos, ya ven, para la patrona Santa Cecilia, es la patrona de los músicos. Hola María Farías, que tal, como estas, saludos. Y van a presentarse más grupos, hoy nomás, así, o quieren más, María del Carmen, saluditos, saluditos. ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me bajaras? Hola Luz Ortiz, ¿qué tal? Hola Teresa Aguilar, saludos. Hola Teresa Aguilar, saludos. Salud, saludos para la señora Ligui, con un zapateado con su pieza, saludos para la señora Ligui, ¿qué vamos a entender? Desde Cinturca, Michoacán, con todo gusto para todos ustedes, La Plata Musical de México, la banda 0720. ¡Vámonos con esto! ¡Y dice! ¿A quién no le gusta esa canción? La verdad. Y esta va dedicada para quien? A ver, comenten chicas. ¡Que se siente feliz! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¿Un tequilita chicas o chicos? ¡Chavalones, chavalonas! ¡Un tequilito, un mezcalito! ¡Es más de una vez una coca! Saludos a todos los que están entrando y a los que están compartiendo. Saludos, saludos. También se valen estrellitas, chavalones. Me dieron pulque. No estoy borracho, pero me dieron pulque y se siente más sabroso. Soy Chapito, para la página de Carlos Flores, Noticias. Desde Pascuaro, Michoacán. Hola, Tere Rivas, saludos. Hola, Tere Rivas, saludos. ¡Hasta donde quiera que se encuentren! 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 Hola, hola, Rigoberto, saludos, saludos, bienvenidos, canten conmigo pues, ¿Por qué causas un peleaje allá? Estos corazones, ¿quién está compartiendo? A ver, ¿quién está compartiendo? Compartan, chavalones, les voy a decir, esto no lo hizo el ayuntamiento, esto no lo hizo la ciudad de Pascuero, o el pueblo de Pascuero, lo hizo su propia gente para la Virgen Santa Cecilia, por ser el Día del Músico. Gracias a los que están compartiendo, gracias. Saluditos, ¿quién anda ahí? Lorena Mejías, saludos. A ver, comenzamos desde acá y vamos a dar vuelta a la cámara, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres, ahí estamos grabando el video oficial desde Pascuero, Michoacán, México, en la ocasión de Santa Cecilia, un aplauso para la patrona de los músicos. Ya ven, es la patrona de los músicos. Vamos, qué bonito ambiente, desde Pascuero, Michoacán, la plata musical del equipo. La plata musical. La verdad se la están rifando, ¿eh? Se la están rifando bien fregón. Eso, vamos los lobas, ¿qué tenemos? Tenemos por aquí algo, algo que nos identifica como puréfechas que somos. Como les dije, estamos celebrando lo que es para la patrona del músico, Santa Cecilia. Y los músicos fueron encargados de organizar todo esto. ¡Uy! ¡Ay no! Ya quiero dejar el celular y entrar zapateándole, pues. ¡Apaí, su amigo! ¡Venganza adelante, mamací, pa' por ahí, pa' por ahí, pa' por ahí. ¡Ahora, venganza, mamací, pa' por ahí, pa' por ahí, pa' por ahí. ¡Ahora, venganza, mamací, pa' por ahí, pa' por ahí, pa' por ahí, pa' por ahí. ¿Quién anda por ahí, pa' por ahí? Matiel, saludos Patricia, saluditos, saluditos ¿Dónde se comunican? A ver Jesús Pizano, saludos Mira nomás, la gente de Puré Pecha Todos tenemos esa sangre hermosa ¡A la revampo Luis! ¡Tú eres la más bonita! ¡Digan lo que quieran! ¡No criticaré! Mi lucecita, mi florecita hermosa Mi lucecita, mi lucecita, mi lucecita Porque te doy tu amor Hola Javier, saludos, bienvenidos Y mi pensamiento Porque te doy tu esperanza Raúl Cejas, saluditos Miren, aquí todo el mundo zapateándole Sabroso Saludos desde Las Vegas, Nevada Salvador, saludos hasta Las Vegas, Nevada Esta es la Plata Musical de México Que bonito bailan bailar Y disfrutar con la Plata Musical de México Donde van a hacer los que se ven inden Desde 15 años de Quirumbria, para todos ustedes Wow Vamos a comenzar La Tratineco ahí, eso se llama La Empezada Joder Empezada Vamos a ver quién entiende El lenguaje puré fechado ¡Viste! Hola Yesen Abrica, saludos a todos los que están Entrando a la transmisión Estamos transmitiendo desde aquí Desde Paso, Paro, Michoacán Estamos celebrando para la patrona del músico Que es Santa Cecilia Ah, es una canción Idioma puré fecha Hola Ruben, saludos Hola Ruben, saludos No son caro y ché, también es igual Fíjense que si tengo el maniwacán Te quiero, cante a ti La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo